A partir del próximo 28 de agosto se abre la vacunación para el segmento poblacional entre 12 y 14 años en Colombia. Así lo informó el presidente Iván Duque al finalizar su visita al Hospital Bundang de la Universidad Nacional de Seúl, Corea. ¿Esto qué quiere decir? Que ya prácticamente queda liberada la vacunación para todos los grupos etarios en Colombia. Esto ocurre seis meses después de haber empezado el proceso de vacunación en Colombia, habiendo superado ya 34 millones de dosis aplicadas en el país, teniendo ya una cobertura del 60% en primera dosis y cerca de un 40% en nuestra meta del plan con dosis completas. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que hay y habrá vacunas para atender ese segmento de la población. Las vacunas para niños que están autorizadas en este momento es la de Pfizer. Hay estudios que están ya corriendo sobre la de Moderna y en Colombia se han iniciado los estudios también con la vacuna de Sinovac. De manera que va a haber vacunas cuando llegue el próximo momento de vacunación, va a haber vacunas disponibles y las de Pfizer que acaban de llegar el día de ayer van a estar destinadas a esta población. Para menores a los 12 años, aún no hay autorización científica para aplicarles. Los estudios están en marcha.